¡Jesucristo vive! Y quiere llenar tu vida de amor Y tal trabajo que tú estás buscando Risa y no llanto, alma y no dolor Deja de buscar Ven a Jesús Sal de la oscuridad Ven a la luz ¡Jesucristo vive! ¡Jesucristo vive! Él resucitó y me liberó Y quiere llenar tu vida de amor Y tal trabajo que tú estás buscando Risa y no llanto, alma y no dolor Deja de buscar Ven a Jesús Sal de la oscuridad Ven a la luz Descendió de lo alto Para mostrar su luz A todos los hombres Que quieren ver Descendió de lo alto Para mostrar su luz A todos los hombres Que quieran ver Que quieran ver Y al final Dejó su cuerpo En una cruz Tanto amó al mundo Que dio su vida Por ti Y por mí Y por mí Para que así podamos Surcar los aires Y volar En libertad 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 ¡Gracias!